¿Qué es la Academia de Policía de Prevención Local? Y bueno, estamos contentos por la convocatoria, por la cantidad de ingresantes que estamos obteniendo y ansiosos por dar inicio a la Academia y esperando alcanzar el objetivo final, que es el número de 673 ingresantes, que es lo que nos otorga el Ministerio. Va a iniciar el 5 de febrero, va a tener lugar en la Bernalesa, ese va a ser el lugar físico donde se van a conjugar los chicos para poder estudiar. Y después la parte operativa y de tiro va a estar en otro sector. Y la parte de educación física acá en el Policía Sportivo. Hay 21 materias, que sería el total de las materias que tienen que cursar para poder aprobar y ser oficiales de policía. Y bueno, entre esto están las materias sociales, derechos humanos, derecho penal, constitucional, etc. Y después están las que conjugan la parte operativa de estos chicos y la parte de tiro. Hoy cuando se habla de la patrocinia urbana, mucha gente lo que se pregunta es, desde lo que significa, por ejemplo, aportar un arma, ¿esta gente sí va a poder portar arma? Como todo policía va a aportar, va a tener la tenencia de su arma permanentemente, se va a hacer hincapié mucho sobre el uso de ese arma. Estamos convencidos de que tenemos que fortalecer el entrenamiento, la conciencia sobre ese uso de ese arma. Hubo más arriba de mil personas que se acercaron, mil jóvenes que se acercaron, hicieron las evaluaciones preocupacionales y bueno, ahora estamos en la definición final de esta convocatoria, que lo están manejando las autoridades acá del municipio. ¿Todavía tienen tiempo para inscribirse? No, la inscripción cerró y estaremos atentos a una próxima inscripción que se va a publicar a través de la página del municipio.